Gracias, buenos días con todos y ante todo el agradecimiento a los colegios profesionales organizadores y a todos ustedes por compartir con nosotros esta mañana. Bueno, el tema que me toca tratar y lo interesante de este evento es que vamos a tratar sobre el mismo tema, tres especialidades, se van a escuchar tres versiones de la misma historia, lo cual permite sacar conclusiones. Empezamos por favor. Bien, audiencia y ella. Ahora, Felipe nos hablaba antes de que a lo largo del ciclo de un proyecto minero se requieren unas 400 autorizaciones. Nosotros hemos hecho una estadística y para poner en marcha un proyecto minero se requieren aproximadamente 134 entre autorizaciones, permisos, licencias y obligaciones para poner en marcha un proyecto y para mantenerlo en gestión. Y cada uno de estos permisos, licencias, autorizaciones y obligaciones tiene un costo. Nadie se ha molestado en cuantificarlo, pero les aseguro que es un costo considerable. De este total de 134, solo los instrumentos de gestión ambiental tienen mecanismos de participación ciudadana. Y de los mecanismos de participación ciudadana solamente el EIA tiene audiencia pública. En este contexto, la presentación de audiencia pública adquiere casi un carácter asambleístico. Entonces, es el viejo dilema de la ciencia política entre la democracia representativa y la democracia de asamblea. Y el EIA se ha convertido en la caja de resonancia, el punto de inflexión y tribuna política por excelencia, porque realizada la audiencia pública en el imaginario parecía que el proyecto ya es indetenible, cuando en realidad la realización de la audiencia pública marca solamente un hito dentro del procedimiento administrativo. Siguiente, por favor. Y este procedimiento administrativo conduce finalmente a la obtención de la certificación ambiental del proyecto. Y forma parte de un largo proceso de relacionamiento de la empresa con la población local que vive en el entorno del proyecto. Este proceso de relacionamiento antecede muchos años a la presentación del EIA y a la audiencia pública y va a continuar más allá de la aprobación eventual de un EIA hasta el día en que cierre la mina. Este proceso de relacionamiento se da a lo largo de las diversas etapas del ciclo de vida de un proyecto. Prospección, exploración, factibilidad, producción, cierre y abandono. Entonces, a lo largo de todo ese ciclo de vida del proyecto minero, vamos a tener el relacionamiento de la empresa con la población y de su impacto de mi interés un momento. Y la audiencia pública es una mañana, una tarde, este largo proceso de relacionamiento que toma años. Siguiente. Y ahora bien, vamos a tratar de lanzar todos los temas. El desarrollo. No existe unanimidad en el mundo académico acerca de lo que es el desarrollo. El desarrollo, como todos sabemos en el Perú, no es sinónimo necesariamente de crecimiento económico. Tampoco está relacionado directamente con los indicadores macroeconómicos. Nadie tiene en su bolsillo las razones internacionales letras o el déficit de balanza corriente. Tampoco tiene que ver con la inclusión social, pero es un concepto mucho más amplio. Tampoco tiene que ver solamente con el alivio de la pobreza. La pobreza no es solo adicionalmente un conjunto de carencias que se debe reducir. Y la agenda del debate sobre la pobreza y el desarrollo no se limita únicamente a las estadísticas, aun cuando ha habido recientemente un todo una controversia acerca de la métrica que se usa para medir si estamos avanzando en la lucha contra la pobreza o no. No obstante, si bien es cierto, es difícil definir lo que es desarrollo, podemos afirmar que existe consenso acerca de la existencia de un conjunto de indicadores que nos permiten afirmar que estamos avanzando en esa dirección. Siguiente. Estos indicadores básicos son servicios, salud, educación, saneamiento, energía, comunicaciones, medios de vida. ¿Cómo se gana la vida la gente? ¿De repente tiene que vivir a salto de mata permanentemente? Medio de vida estable. Y algo que es sumamente interesante y que es particularmente fuerte en el Perú es esta suerte de compromiso generacional. Los padres están dispuestos a sacrificarse por sus hijos, por ese bienestar, por un futuro mejor, aun cuando ellos no lo hayan tenido en el Perú, a diferencia del resto de América Latina y por una parte del mundo, los padres están dispuestos a renunciar voluntariamente a una serie de comodidades u oportunidades para que sus hijos tengan un futuro mejor. Y es un rasgo sumamente peruano. Bueno, y luego tenemos el punto más interesante. Revisaba el otro día el anteproyecto del nuevo reglamento de protección ambiental para las actividades mineras, ese que está hace varios años entreídas y venidas entre el MINAM y el MINEM. Y una cosa maravillosa es que pareciera que el desarrollo es consecuencia natural del cumplimiento de una norma, lo cual no es cierto. El desarrollo no es resultado de una orden, de la buena voluntad de alguien, tampoco se alcanza mediante un procedimiento administrativo. El desarrollo es el fruto de un esfuerzo sostenido y sostenible de una población a lo largo del tiempo y debido a la presencia de un conjunto de circunstancias institucionales, demográficas, socioeconómicas, políticas a lo largo del tiempo. El desarrollo es una categoría multidimensional. Entonces, no se trata tampoco de alcanzar el desarrollo a expensas de los derechos colectivos. Se trata de trabajar para reducir las desigualdades. Siguiente. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Y este es el momento en el cual enlazamos lo que les comentaba, acerca del ciclo de vida de un proyecto minero con lo que es la gestión, la gestión social, la gestión ambiental. Desde el momento en que una empresa inicia, anuncia su intención de elaborar un estudio de impacto ambiental hasta el momento en que el proyecto entra en producción, transcurre aproximadamente 3,3 años y medio. Aproximadamente un año para la preparación del estudio de impacto ambiental, un año para la evaluación, y luego termina la competencia de la Dirección General de Estudios Ambientales y se inicia la competencia de la Dirección General de Minería. Hay que solicitar autorización de construcción, autorización de funcionamiento, obtener la concesión de beneficio, probar el plan de minero. Esa es la suma de todos estos procedimientos administrativos que no se agotan únicamente en instrumentos en la aprobación del estudio de impacto ambiental toma tres años y medio aproximadamente. Antes de que la empresa anuncie su intención de realizar el estudio de impacto ambiental, no existe la más absoluta certeza de que el proyecto pueda salir adelante y de establecer compromisos firmes y de largo plazo. Puede ciertamente haber compromisos, pero con un horizonte mucho menor. Entonces aquí se trata de articular la inversión privada, perdón, aquí se da una ventana de oportunidad que permite articular la inversión privada con la planificación de la inversión estatal en el marco de políticas públicas. Se trata de contribuir a la construcción de gobernanza a nivel micro y meso y gobernabilidad a nivel macro. Siguiente. Y para eso existen herramientas. Plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo, obras por impuestos, y estas son las herramientas de las que disponemos. Pero quienes hemos recorrido los polvorientos, caminos del Perú profundo, sabemos que lo que estamos viendo ahí, plan de desarrollo concertado, presupuesto participativo, no siempre reflejan las necesidades reales de la población, no siempre se realizan siguiendo mecanismos democráticos y en ocasiones las agendas y los resultados finales que se obtienen en estos documentos son un pálido reflejo de lo que se tiene en la realidad. Gracias. Entonces aquí tenemos encadenamientos productivos que generen circuitos de comercio y intercambio, un ordenamiento territorial que no se ha entendido como una suerte de creación de zonas de exclusión en la cual no debe hacerse determinada actividad, y una descentralización que no solo sea política y administrativa, sino también fiscal. Entonces aquí tratamos de convertir decisiones a nivel macro de políticas públicas en soluciones micro a nivel local en base a transparencia y rendición de cuentas. Siguiente. Y ya para ir cerrando, ¿qué no es la minería? La minería no es necesariamente enemiga de la agricultura. Si se lleva a cabo con responsabilidad social y ambiental, ambas actividades pueden coexistir en el tiempo y el espacio. La minería tampoco es sinónimo de atraso y falta de movilidad social. Tampoco es enemiga de la industrialización ni de la diversificación productiva. La minería tampoco es la panacea que va a resolver de la noche a la mañana, de buenas a primeras, todos los problemas de imaginación y atraso en las zonas altoandinas o aquellas regiones de nuestro país con pobreza endémica. Y por último, ¿qué es la minería? Siguiente. La minería es una de las actividades productivas más antiguas de la humanidad, una actividad económica que se ha modernizado y se viene adaptando a nuevos retos y expectativas sociales. No se hacen las cosas como se hacía en el año 20, ni siquiera como hace tres años. Se hacen de una manera con un enfoque distinto. Y finalmente es una posibilidad real, concreta y tangible de atraer inversiones y fomentar el desarrollo local. Históricamente, la minería es el origen de buena parte de la riqueza del mundo y el día de hoy es una variable de desarrollo sostenible. Muchas gracias. 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 Gracias.